El día de hoy hemos sostenido una reunión con el viceministerio de gobierno y el comandante departamental de la policía con la finalidad de coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad del próximo evento que se desarrollará el domingo 20 de octubre. Contar con un total de un número de efectivos policiales que sobrepasan los 5.000. La zona urbana lo ve directamente, lo coordina la policía departamental y las zonas rurales generalmente lo vemos con las Fuerzas Armadas. Son 12.650 personas que tenemos inhabilitadas en nuestro departamento. El día de hoy vamos a atender hasta las 12 de la noche con la finalidad de lograr que la mayor cantidad de personas puedan subsanar esta situación. Gracias por ver el video.